La problemática del consumo problemático y de las adicciones realmente ha venido en aumento exponencial, atraviesa todo tipo de sector socioeconómico, cada vez las edades de inicio, tanto de las adicciones ligadas a consumo de sustancia como las de comportamientos conductuales, se inician a más temprana edad e incluso no es solo un problema de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados urbanos, sino también de las poblaciones más pequeñas. Respecto del tipo de sustancia, que también es algo que interesa, muchos se preguntan, interesa conocer, bueno, lo más generalizado es el alcohol, el tabaco, para luego ya empezar con lo que son sustancias prohibidas, como la marihuana, la cocaína y también a partir de los, diríamos, 40 años en adelante, se detectan también consumos problemáticos ligados a lo que comúnmente se llama tranquilizantes o drogas psicotrópicas legales. La capacidad de atención del Estado no alcanza nunca, lamentablemente, en números absolutos, a cubrir la necesidad. O sea, eso no pasa solo en nuestra provincia, pasa a nivel nacional y pasa a nivel internacional. Siempre el Estado, de alguna manera, va, y lamentablemente, detrás de la necesidad. Pero lo que hay que entender es que, a pesar de eso, el Estado, por lo menos en la provincia de Santa Fe, o sea, está presente, ¿no? Porque no todo se limita, tal vez a lo que generalmente muchas personas piensan, a una internación de la persona que tiene este problema. La internación es un extremo, es una instancia poco habitual y de muy corta duración para casos muy puntuales. La tendencia hoy, tanto por nuestra ley de salud mental, como por las nuevas líneas científicas y de abordaje terapéutico, tiene que ver con un acompañamiento ambulatorio. Y, en ese sentido, nosotros estamos con una red bastante fortalecida y cubriendo la mayoría del territorio de la provincia. Quiere decir que, desde ese punto de vista, o sea, el Estado santafesino está presente para contener, acompañar y brindar tratamiento a los que más lo necesitan. Y bien asumimos, conformamos un equipo de trabajo conjunto entre nuestros profesionales y el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, el rol del ámbito escolar es fundamental para las tareas de prevención, por un lado, y también para la detección de estas problemáticas, tanto sea en el niño, en el joven, como en el seno familiar. Así como pasa, salvando la diferencia, con la ESI. En lo que es materia de adicciones, la verdad que estamos en cero, en ese proceso, podríamos decir, en lo que es el sistema educativo, no porque el personal no trabaje, ni no esté dispuesto, ni mucho menos, sino porque la verdad que no se han tomado las riendas en ese aspecto. Pero, bueno, podemos dar la buena noticia de que sí lo estamos haciendo y que muy pronto, si no es a fin de año, será a principios del año que viene, porque estos procesos tienen esa duración, se merecen esa duración de elaboración, podamos llegar con un sistema piramidal, en el sentido de partir por el personal jerárquico, los directivos y docentes, para luego importar en los niños y jóvenes que están en el sistema educativo. ¡Gracias!